María Pablo Ochoa nos trae la historia de un indigente con un gran talento escondido y precisamente con muchísima suerte porque ahora la vida le ha cambiado. Todo esto gracias a que conoció a un muy famoso y querido locutor de radio. Vamos a conocer su historia. Hoy podría ser un antes y después para José Luis Jiménez porque después de sobrellevar una vida plagada de sinsabores, el locutor de radio El Mandril le dio la oportunidad de que pudiera mostrar su talento ante los representantes de varias disqueras. Es un caso que a todo el mundo nos pasa. Cuando dices tengo cerrado el mundo, tenemos la oportunidad. Yo creo que tenemos todos la una oportunidad y esa es su oportunidad. Me encontré un talento, un homeless que... Realmente fue el locutor conocido como el clavillazo compañero del mandril quien lo encontró primero cantando en un restaurante. Señores, les puedo cantar unas canciones y me regalan unos tacos. Con la felicidad que reflejan el rostro, es casi imposible creer que este michoacano estuvo viviendo en este rinconcito debajo de una autopista de Los Ángeles después de que su carrera de promotor y artista lo endeudara de tal manera que perdió todo hasta su familia. Y conocí a un amigo, un homeless, y fue donde decidí traerme una parte de cosas aquí y mis cosas las puse aquí en este lado, aquí las tenía. Alguna vez creyó tocar el cielo con las manos cuando en junio de 1997 logró contratar a un grupo famoso para un concierto en México. Yo mi evento era para diciembre del mismo año y mi evento me lo cancelaron un mes antes. José Luis asegura que las pérdidas ascendieron a casi 40 mil dólares. Buscando salir adelante, dejó México y se mudó a Pensilvania. Allí contrató a otros artistas famosos, pero aún así no logró mejorar su situación económica. Su sueño americano se convirtió en una pesadilla. Sus decepciones y su guitarra lo trajeron a Los Ángeles, donde de nuevo las cartas no jugaron a su favor. Para guardar el secreto. Es notar para el bar, ya mejor me costaba por allí. A veces que la gente abandona cobijas o abrigos. Sin embargo, este lugar lleno de miserias y privaciones podría cambiar porque comienza a sentir que está siendo reconocido después de contar su historia en la radio. Yo me siento sumamente agradecido. Porque si no pasa nada, como quiera, para mí sucedió algo bien importante. Pues ojalá que pase muchísimo en su carrera porque por lo menos toca excelente la guitarra y sí tiene talento este muchacho. Así es que a tener fe y a echarle muchísimas ganas.